continuamos con este magazine en lo más alto de la ciudad y como estaba prometido que llegaría a nuestros estudios el licenciado daniel giosa lo tenemos aquí muy buenas noches daniel cómo le va a usted muy buena noche para ustedes cómo andan espero que todo bien la verdad que hoy es un viernes con sabor a domingo es raro viste ya uno se confunde ya no sabe qué va a ser lo que va a dejar de hacer este así que bueno estamos acá para contestar un poco alguna pregunta que tengas para contarle a la gente todo esto que sea veniendo con el tema de la inteligencia artificial con el tema de la ciberseguridad me dice un amigo porque siempre habla de ciberseguridad porque le siguen robando a la gente amigo siguen etafando y mientras eso pase vamos a tener que seguir contándole a la gente que no se deje engañar más ahora viste que pasan tantas cosas celebro que el centro comercial industrial y agropecuario de Crespo haga ese hot sale viste exacto que sea local está muy bueno eso es positivo por eso queríamos preguntarle sobre esto que usted nombró recién antes de contestar algunas preguntas que tenemos con mucho gusto con mucho gusto yo este estoy acá para como siempre lo digo me siento parte de sensaciones y este así que bueno vamos a tratar de de ir contándole a la gente lo que está viniendo bueno hemos visto en estos últimos días muchas noticias referentes al al nuevo advenimiento de la inteligencia artificial y mucha gente dice que para qué sirve para qué no sirve estoy preparando una filmina para una clase que voy a dar en la escuela técnica y en la filmina powerpoint le dicen ahora pongo la foto de un auto de hace ciento cincuenta años sí y la foto de un auto nuevo son distintos pongo la foto de un celular de hace quince años y un celular de ahora y son absolutamente distintos hace quince años el teléfono era sólo para hablar si exacto y hoy una computadora que anda con nosotros y muchas cosas más y muchas cosas y muchas cosas y puse un aula de hace ciento cincuenta años y puse un aula de ahora y son iguales entonces voy a decir qué pasa con la educación qué pasa con la capacitación todo adelanta todo adelanta pero esto no viste cuando fue la virtualidad cuando tuvimos este problema de la pandemia que todo el mundo dice bueno no vamos a hacer clases virtuales ni los docentes ni el sistema y mucho menos los pobres estudiantes viste en algunas casas los profesores no tuvieron porque tampoco sabían cómo hacerlo no hay que culparlos a ellos viste no tenían viste una casa y bueno que se conecten había tres nenes en algunos lados no tenían ni para pagar el internet y tenían un solo celular sino que tenga la cámara para ver si está y cómo va a tener la cámara si están entre tres hermanitos tienen que compartir un celular que usa la madre que seguramente el que usaba antes del padre porque tenemos también esa lógica entonces nos pasó por arriba el tema de la yo siempre digo que la brecha cuando la gente dice no porque hay brecha y esto hay este separaciones pero la brecha digital que hay hoy por el hecho de vos sabés cuánto vale una computadora actualmente si no lo ignoro vos junior joven cuánto vale una compu 300 lucas una compu después hay cosas más 200 300 mil pesos 300 mil que familia tiene hoy como para ir y decir bueno vamos a comprar tienen dos hijos 600 mil pesos para que tenga cada uno su computador y que estudia claro no 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 imposible no bueno no hablamos de teléfono de no hablamos de teléfono lindo ni mucho menos si incluso en algunos lugares en alguna escuela no le permiten a los chicos usar los celulares porque dice no entonces nos empezamos a replantear la inteligencia artificial empieza a hacer un replanteo sobre algunas situaciones y mucha gente está contenta mucha gente no está contenta vamos a ir por la medicina porque si no los maestros van a pensar que son estamos contra ellos y todo lo contrario es la profesión más digna del mundo Jesús era un maestro y los médicos viste la gente antes de llamarle googleó lo que le duele y cómo lo puede solucionar y cómo entonces imaginate la responsabilidad del médico que tiene que estar al día actualizado viste que los médicos cada tanto hacen un congreso una capacitación reciben a los visitantes médicos que dicen mirá este es un desarrollo una droga los médicos leen páginas científicas revistas científicas con desarrollo así que todo tiene que actualizarse me entendí todo y ahora voy imaginate que una radio como esta hace 20 años tenían que tener la antena en el mismo lugar era un edificio gigantesco monstruoso viste bueno la inversión era multimillonaria viste tener una radio no era solamente las consolas eran como esta mesa capaz que para dos canales no había computador había que el encargado de pasar la música tenía que ir a buscar en los long play poner en las en las consolas el bueno ya después había pasacassette y la información y bueno la información había que leer escuchar alguna radio cuando eran radios locales tenían que escuchar la radio de AM AM entran a las 5 de AM escucharon la radio de AM los partes viste que puede ser esa información cada 30 minutos que dan un parte de noticias bueno muchas veces de ahí arrancaba un periodista local informándose las cuestiones nacionales o provinciales y de ahí arrancaban a desandar viste hoy ya no la gente copia y pega sí y a veces ni siquiera se acuerda de decir bueno sol medio publicó un accidente usa la misma foto y no es capaz de decir gentileza foto sol medio claro exacta me entienden entonces como esto va a pareciera que todos de todos no no nos preocupa un poco a mí me preocupa cada vez más sí la verdad esto que es la verdad que eh no nos está llevando puesta la inteligencia artificial en muchas cuestiones y los avances tecnológicos eh y si no nos adaptamos la vamos a pasar mal eh nos tenemos que adaptar vamos a pasar mal y tener con qué no principalmente hay que ayudarle a los chicos que puedan aprender viste darle herramientas eh para mí por ejemplo hoy que eh un electricista viste yo siempre digo ¿no? cuando tomo exámenes dice ¿por qué vos sos de la posibilidad de que nosotros estudiemos o que demos un examen a cuaderno abierto? ¿no? ajá y yo te pregunto ¿por qué no? si cuando vos vas a una casa a instalar un aire acondicionado o en la instalación eléctrica o o este cuando estás ante una situación que desconoces ¿qué es lo primero que haces? y hoy agarrá el celular y buscá o en su momento agarrarías un libro entonces la cuestionamiento que hay yo digo es ¿qué le quiero enseñar a las personas? a los estudiantes que sepan cómo resolverlo o que se lo acuerden de memoria como un lorito que cuando terminaron salieron del examen se lo olvidaron yo quiero que los chicos sepan resolver la situación porque la vida y la vida es en equipo viste que a veces no logramos encontrar las suficientes capacidades para motivar a que trabajen en equipo uno no trabaja solo el que va a instalar el videocable a tu casa van entre dos, entre tres uno tira el cable otro hace o sea que tenemos que enseñarle a los estudiantes a nuestro hijo a trabajar en equipo es re difícil si no yo no quiero hacer la tarea porque aquel es fiaca y lo vamos a encontrar en toda la actividad de nuestra vida y además tenemos estas cuestiones entonces claro la inteligencia artificial va a resolver muchas cosas pero muchas no las va a resolver no, lógicamente muchas no las va a resolver así que estamos en eso atentos a que es lo que nos depara el destino y bueno preparando a la juventud para que lo encuentre bien estestable exactamente usted hizo la comparación de un aula hace unos años atrás y el aula hoy ¿qué es lo que se necesitaría como para integrar hoy un aula que esté a la altura? bueno vos sabés que todos los males empiezan por lo que a nosotros no nos gusta ¿qué es lo que no nos gusta? mi mamá decía el remedio rico no cura el remedio tenía que ser el Wunderbalsam no es rico pero vos te des la panza, tomás Wunderbalsam y te soluciona el problema bueno acá lo mismo acá tenemos que empezar a hablar de que hay algunas situaciones que escapan al papá, a la mamá, a la directora, al docente ¿viste? a un comunicador tiene que ser la gente que tome decisiones que empiece a poner gente preparada en los lugares importantes y nada más y nada menos que la educación y nada más y nada menos usted evalúa qué presupuesto hay destinado para la educación y se da cuenta que es poco y a mí no se me caen los anillos en decir cuando una cosa está bien o cuando una cosa está mal porque ahí es el primer error que tenemos de no tener autocrítica uno tiene que ser el primer exacto la primera herramienta que tenemos que tener es hacer la autocrítica a dónde estamos, a dónde queremos ir a dónde apuntamos y la persona tiene que estar capacitada en los lugares que ocupen claro de entrada vos tenés que decir, tenés que estudiar tenés que tener la capacidad para torcer un futuro que viene cada vez más complejo entonces se han tomado algunas medidas y bueno vamos a dejarle pasar a los alumnos por más que no tengan buena nota con tal de que no decaiga y no, vamos a tratar de que aprendan que aprendan vamos a tratar de darle herramienta para que se motiven vos decís, yo me imagino lo mal que la pasan cuando tienen que estar enseñándole cosas que los chicos no quieren aprender o cuando uno evalúa cuántos años de una carrera necesita realmente la persona para ejercer y te va dando cuenta que tienen capaz que un año de relleno de materia que no las va a usar ni siquiera en ese desarrollo pedagógico de la carrera que va a cursar entonces vos decís y bueno, ahí es donde nos encontramos con situaciones de decir bueno, tenemos que tomar el toro por las astas y ponernos las pilas para que todo el sistema cambie que no le pasa a una sola nación le pasa a todo el mundo entero que se encontró de que venía preparando a la gente para un trabajo y hoy el trabajo es otro y hay trabajos que se van a acabar y que se van a terminar por más que nos resistamos hace 20 años en Crespo no había un solo termotanque solar y hoy vos vas por los barrios y ves que tienen todo termotanque solar entonces vos decís que el chico va a estudiar para arreglar termotanques solares y por supuesto si cada vez va a haber más claro, claro o para instalar paneles o para, viste, cuántas empresas hay en Crespo que tienen contratado a algún par de muchachos que los ayudan o que los emprenden o transformaciones en paneles fotovoltaicos no sé, hay 200.000 cosas que son nuevas profesiones que antes no había entonces que la gente no tenga miedo sino porque la tecnología va a sacar trabajo al revés la tecnología va a dar cada vez más trabajo pero bueno, hay que estar preparado actualizarse, lógicamente hay que actualizar por ahí va la cosa bueno, muy bien vamos a emitir las preguntas que desde ya agradecemos a nuestros oyentes que se contactaron y pudieron formular estas preguntas más que nada son de usted sobre su carrera de tecnología bueno y dijo Claudio de la ciudad de Crespo del Barrio Azul cuál ha sido el problema más grande que haya enfrentado en un proyecto de software y qué hizo para resolverlo el programa más grave de software que tuve fue cuando fui a hacer un sistema de gestión para una carnicería le agradezco mucho a Claudio la pregunta usted sabe que un señor carnicero me dice bueno, vamos a hacer un sistema de facturación yo compro 10 kilos de carne vamos a hacerlo con 100 kilos compro una media red 300 kilos de carne y cuando vendo vendo 270 kilos de carne ajá ya me multó la FIP estamos hablando hace 25 años atrás no ayer bien entonces yo como programador le digo yo vamos a ver yo voy a empezar a trabajar a hacerlo bueno me puse tres días en la caja con la persona y le digo mire señor quédese tranquilo que robarle carne no le roban ajá y por qué ustedes piensan de que el señor cobraba compraba una media red de 300 kilos y después cuando tenía que vender vendía facturaba 270 porque la carne tiene agua y adentro de la cámara la va perdiendo entonces pierde una cantidad x de kilogramos ahí estaba entonces hay que hacer un descargo que hoy por hoy ya está tipificado yo te estoy hablando cuando recién empezaban los softwares de gestión porque antes se vendía por boleta nomás a mano pero bueno que la gente que ya se tenía más entonces me costó muchísimo ese desarrollo porque había que empezar en ese momento a interactuar con la FIP y con otros entes de controles para ver cómo se hacía el descuento por la merma porque si no claro el contador se encontraba con una boleta de compra de 300 kilos y de venta de 280 entonces decía acá me está evadiendo 20 kilos fue muy lindo después trabajé también en otro software otro desarrollo de software para granos en donde pasa lo mismo con lo que se llama merma volátil viste lo que se va perdiendo del camión cuando lo transporta viste que vamos por la ruta y por ahí caen granitos de soja y eso granito que bueno eso ahí está tipificado el 4 por 1000 de cada carga de cada carga está bien pero bueno eso de muchos años de mucho estudio exactamente que importante entonces a veces como le digo recién yo no sabía que existía esa cuestión porque no tengo porque ese carnicero si yo era programador entonces ahí no me acordé de memoria tuve que llamar a un teléfono llamar a una persona que sabía e investigar con otro software que tenían de cómo lo hacían cómo hacían esa diferencia de pérdida de peso hay muchos desafíos en el software que importante la pregunta también porque sin querer queriendo fue un gran desafío y la verdad que los comienzos ¿no? si estamos hablando de hace si tal vez 28 años atrás la verdad que la pasé mal viste porque el señor decía me roban carne viste claro antes no había cámara no había nada viste no sabía y no le robaban nada era por tenemos varias preguntas más Daniel pero nosotros estamos como muy sobre la hora del cierre vamos a contestarles a una persona más que se unió a nuestro programa que es Pamela de Égido ella dice ¿cuál es el proyecto del que está más orgulloso? qué importante también lindas las preguntas una de las cosas que más me enorgullecen en Crespo fue el trabajo el primer trabajo que hice yo vine a dar clase de computación en la escuela guaraní hicimos una página de internet ¿hace cuánto Daniel? no me hagan la gente me va a sacar la edad y en la escuela guaraní hicimos un proyecto difundiendo las cosas hermosas que hacían los docentes de la escuela guaraní todas las maestras todo el grupo directivo en ese momento que era aquel proyecto del agua ¿se acuerdan? ah exacto te parece que hoy cuidar el agua sí que él estuvo también ¿viste? sí y ahí hicimos una página de internet de la escuela difundiendo eso y ese proyecto me hizo dar la mención del docente innovador de la República Argentina dos años consecutivos dos años por eso a veces yo soy tan agradecido con Crespo y con los docentes vos sabés los profesores y los docentes de Crespo deben ser únicos ¿viste? porque dejan la vida en la escuela ponen el bolsillo de ellos las maestras van yo la verdad que es tan pero tan lindo ver en todas las escuelas no es solamente porque a mí me tocó estar en la guaraní o porque me tocó alguna vez ir a otra la escuela pero es tan lindo como aman la docencia ¿viste? exactamente el amor por lo que hacen eso es bárbaro genial yo lo valoro y lo pondero siempre eso ¿viste? son parecidos a nuestros maestros ¿no? yo diría que en cierta forma los que nos dejaron aquellos maestros esta gente actual las maestras en la actualidad también y también se siguen capacitando siguen haciendo totalmente yo te cuento cortito para cerrar en este año 2023 estoy haciendo dos carreras a la vez estoy haciendo el curso universitario de Canva y estoy haciendo una diplomatura en gestión de datos la segunda diplomatura que estoy haciendo en la Universidad Nacional de Entre Ríos ya es con calificación internacional estoy de paso aprendiendo programación en Python que es un nuevo lenguaje de programación pedido por la universidad estoy dando clase en el ITU estoy dando clase en el colegio Jesús de Nazaret los miércoles y los viernes respectivamente entonces me encuentra un año con mucho trabajo y mucho estudio porque le pregunté a los estudiantes el otro día le digo ¿ustedes cuándo piensan que fue el último curso que yo hice? no, cuando se recibió hace 10, 15 años pero si damos tecnología tenemos que seguir estudiando y eso por ahí uno lo valora y acá en Crespo hay grandes profesionales en todas las ramas que siguen estudiándose que se siguen por eso Crespo es lo que sacarse el sombrero realmente es así bueno tenemos varias preguntas más se han entrado más preguntas y es una alegría pero lo tenemos que dejar para la otra exacto lo invitamos Daniel no sé cómo están de tiempo ustedes para el próximo programa cuando ustedes quieran ya es como usted dijo ha sido de la casa uno más de nuestro plantel así que muy pero muy agradecida también a los docentes que estuvieron participando ¿qué te parece? sí la verdad que es un la tecnología es algo muy pero muy importante y que nos ayuda para que nosotros podamos ir mejorando como dijo usted y a eso apuntamos a la mejora constante bueno muchas bendiciones Daniel igualmente para ustedes que tengan un lindo fin de semana gracias gracias ¿sí? Gracias.